Hey moas a todos, bienvenidos a un nuevo video de minecraft, nos encontramos aquí en la nueva de juego de egg wars y mapita de tip party, si, 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 la fiesta del te vale, pobres hombres que les he quitado todo el iron, vale, aquel se va el oro pero nosotros vamos a hacer puente y espero que mis compañeros vengan a protegerme porque si no lo hacen puede que me maten otras personas que vengan al centro también a coger diamantes, que sería la idea principal al centro dice uno, muy buena idea, si, 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 pero tú equipate que ya voy yo espate con armadura y espadas para poder ayudarme y yo coger diamante y así pues mejorar el spam, si, si, si y a ver, somos el equipo amarillo si, me parece perfectísimo de veras te lo digo, me parece perfectísimo que me pase en el momento en el que estoy haciendo el puente el bug del bloque, se me quita el bloque y caigo al vacío si, 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 y está tan divertido chaval cuantas veces habré visitado ya a mordor por ese bug, muchísimas a ver, que quiere este que me está llamando vale, tenemos ocho, nueve y vale, ah, que ya está a nivel dos y estaba ahorrando diez para mejorarlo pero bueno, ah, ya está ahí un tío pegado a la máquina de iron quiere un poquito, tío, vea al centro id al... hay que no sé escribir id al centro, por favor que nos están quitando el diamante ay, compañeros, por favor id al centro a ver, eh, pero ¿por qué se lo están dando todo a él? ah, vale, vale, ahora, para mí, para mí ahí, ahí, ahí ayuda, estoy atrapado sin bloques voy madre mía, Joselito pobre Joselito ya voy, Joselito te voy a rescatar toma, cuarenta y dos bloques creo que está aquí abajo, ¿no? sí, sí, sí pero ¿por qué no se suicida? bueno, esa es mi gran pregunta a ver no sé dónde estará creo que lo estoy viendo vale, míralo ya voy Johnny al rescate Joselito Joselito ¿dónde estás? tiene que estar por aquí, vale mira compañero, toma bloques ala ahí los tienes cógelos, eh vale, los ha cogido perfecto y ahora debajo del centro vale, sí, ya lo sé entonces, vamos a coger más bloques bueno, salvándome compañero y ahí en apuro, eh Grach me dice de nada vale, entonces a ver míralo aquí está un compañero mío Fumidumorata bueno, como le llamen y aquí está el compañero que acabamos de salvar y a ver, me haría falta vale, con este oro me puedo hacer no voy a hacerme manzanas todavía prefiero esperar hacerme una espada de iron y mejor me hago sí, mira ya tengo la espada y luego mejor me hago las manzanas pero también me haría falta un poquito de armadura vale, aquí tenemos ya para la espada tenemos que ir a coger diamante sí, sí, sí súper importante mi compañero vámonos lo ha mejorado mi compañero a nivel 1 vámonos y a ver me haría falta comida joder, que quiere este pesado que ahí Johnny por el chat Johnny pues vale yo tengo esto mira, no que es este a ver que quiere ah dame a mí eres ¿qué? pero por qué por no sé a ver si alguien es eso pues vas a serlo tú porque estás cogiendo aquí todo el iron vale, vale esta es una táctica que te pones aquí lo coges todo tú vale 10 vale, tengo ya para dos filetacos que me gustaría mucho vale, veis que ya no puedo ni sprintar oju eh si te ¿qué dice? entonces aquí debe estar vale aquí está la comida eh un momento que esto molesta mucho ahí y entonces a ver comemos porque ya no tenemos vale mi compañero que está ahí comiendo zanahorias yo voy aquí un poquito a por el oro si, si, si y deberíamos ir al centro a coger más diamante porque con un spawn a nivel 1 vamos mi compañero a nivel 2 ah no no está a nivel 1 lo he visto con el zoom pero bueno el caso es que no vamos a hacer también un super pico de iron si, si, si y a ver es que tío ¿por qué estás aquí cogiendo todo el rato iron? madre mía tío eh que no puedo ah que pasa no puedo escribir la T vale bueno que se le va a hacer nos ponemos aquí y a ver que me den a mi un poquito de iron también ahí ahí mira mira para mi para mi que se los coge él que se los coge él this is not possible man of aca this is not possible vale vale todos para mi todos para mi ahora no habrá para él vale yo solo que vale 10 para bloques es lo importante no mejor comida porque es que si está ese tío ahí cogido todo el rato vale tenemos 60 perfecto ah toma compañero te doy la mitad hala porque es que quiero un no es que te lo mereces tío te lo has conseguido tú toma 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 te los he dado es que no puedo quitárselos porque se le hayan caído al pobre si que es verdad que este tío está aquí pero que hace madre mía tenemos al típico tío aquí que solo quiere todo para él pero yo quiero iron también vale todos para mi todos para mi ahí ahí todos para mi todos para mi a ver un poquito de iron porque me hacen falta bloques y este tío es que madre mía que equipo más pocho de verdad te lo digo este tío que ya se ha equipado ahí con diamante bueno con iron y nos haremos una armadura super importante porque la gente ya debe ir toda super chetada y a ver quiero ganar aquí en el mapita de tea party si 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 quiero ganar en el mapita de tea party y a ver vamos a coger un poquito de diamante a ver si está a nivel 2 ah si 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 que está a nivel 2 y a ver 5 vamos 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 vale y con esos 5 me hago una perchera si 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 chicos como lo estáis oyendo como lo estáis oyendo perdón que me había cogido hipo ese que te hace y luego y te hace por sorpresa a veces te duele pero bueno el caso que vale ya vamos bastante chizadetes vamos a coger un poco de diamante porque y un poco de iron ya que este tío me lo está quitando todo de veras tío te lo digo ahí el niño ese ahí todo cogiendo para él vale mi compañero madre mía que tiene ahí una espada de diamante eso impone eso impone esa espada de diamante a ver vamos a coger aquí tenemos esto aquí tenemos el generador de nivel 3 que tenemos 10 diamantes te cagas en las bragas chaval entonces aquí tenemos 5 más y aquí tenemos 5 más vale tenemos 20 mi compañero aquí está el equipo amarillo y aquí vamos a volver a nivel 3 que produce que flipas tenemos 27 perfectísimo esto para mi vale y ahora cogemos este spawn vale tenemos 31 quiero 32 principalmente para vale tenemos 32 principalmente para poder hacerme lo más chetado que se puede en este minijuego que sería full iron y con espada de diamante entonces bajamos por la escalera esta vámonos comemos unas poquitas zanahorias y a ver vale rellena un poco si lo sé soy consciente de ello y a ver tenemos aquí para dar y vender de diamante espada al canto y armadurita full iron a las 9 en punto entonces esto por aquí y esto por aquí vale ay no que me hice dos percheras pero what the fuck me hice dos percheras tío míralo si aún está ahí el tío ese el dogamalan este aún está ahí cogiendo el iron pero al menos ven al de diamante y hazte algo pero al de iron ahí pero como diciendo ah no os voy a dejar hacer hacer bloques ni comida pero bueno el caso que tenemos por aquí un poquito de iron y tenemos 8 bloques 8 lingotes quiero decir no 8 bloques y tenemos 4 manzanas entonces vamos a llevar esta espada para intimidar un poquito menos y luego cuando se nos acerquen ja fum 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 con la de diamante si 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 y a ver vamos por aquí vale y me gustaría romper algún huevecito a ver ah vale madre mía que susto me has dado el tío este vale el green no el pink tampoco el gris tampoco madre mía el naranja tampoco madre mía que tienen todos los huevos rotos a ver aquel que equipo es que aún no me alcanza la vista no lo veo ah vale el purple ah si 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 el purple aún tiene el huevo activo nosotros somos el amarillo somos una persona menos pero también tenemos el huevo activo si 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 y a ver mira 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 este tío mira este tío mira este ojo que vienen dos con dos si que ya no chicos con dos si que ya no vale no vienen no vienen no vienen pero esto esto what uno cada 025 segundos eso significa que da cuatro lingotes de hierro por segundo madre mía pero eso claro es que está al medio vale vamos a por los purple tope de power a ver que no me sigue nadie manzanita de horas nueve en punto vamos vamos a por los purple a por el huevo saltamos madre mía saltamos otra vez me da miedito me da miedito a ver a ver vamos vamos no tengo bloques ay no por favor vamos 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 vas a pillar compañero vas a pillar vas a pillar tú el primero el de la espada y ahora tú vale vale primero el de la espada y ahora tú y nos vamos por aquí arriba así en plan no tengo bloques para tapar aquí pero bueno que se le va a hacer vamos vamos a romper el huevo aquí está que rico vale vale a ver aún tienes huevos de venir ah vale ahora ya huyes ahora ya huyes vale acaba de pillar purple purple ven aquí ven aquí purple ah los tres que quedan ya se han cagado se han ido ah esto está roto míralo míralo aquí está aquí está va a pillar va a pillar pobrecito con la de iron vámonos uno menos y a ver eh purple dos mmm me voy a hacer bloques porque veo que antes me han escaseado mira como tenemos dos stacks me voy a hacer uno de bloques y el otro stack para comida eh aquí aquí vale doce filetes perfecto que nos podríamos hacer con ocho diamantes vamos a ahorrar un poquito para un arco si 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 purple queda uno que ha salido por patas y ahora objetivo cian uff cuidado con este puente vale vamos objetivo cian ¿por qué? porque tiene un huevo y los azules también y luego faltarían los azules los cian y luego estamos nosotros con el huevo activo vale los azules y el cian están aquí todos juntos a ver ¿tú qué querías? ¿tirarme por la espalda? compañero ¿tirarme por la espalda? ¿eso es lo que querías? ¿eso es lo que quería mi amiguito? vale se acaba de caer comemos y vamos a por los cian si 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 a ver un momento que revisamos aquí todo vale y a por los cian que vamos a tope de power saltamos saltamos otra vez oju oju que hay uno hay uno no me puede tirar vale muerto y vamos a por los cian vamos 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 oju que me puede tirar vamos vamos vas a pillar vas a pillar ahora tú también tú también tú también vale lleva armadura de cuero es imposible que me mate huimos huimos porque me ha quitado bastante vida comemos manzana y a ver compañero vas a pillar y ahora subimos hacemos como que nos vamos por aquí pero nos quedamos aquí arriba ay no me deja subir a ver a ver compañero que con la mano no me vas a matar y tú tampoco con una espada que es lo que no entiendes subimos 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 vale perfectísimo perfectísimo aquí está el huevito madre mía que rico madre mía te lo he roto en tu cara estabas con la obsidiana en la mano bueno no lo sé si estabas con la obsidiana en la mano el caso es que mira mira este mira este mira este mira este madre mía liadas 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 que pvp chaval vale y ahora está este que viene con una espada madre mía pero que donde vas con una espada hijo mío si ya queda uno nos hemos fulminado el equipo entero si 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 el equipo entero vale no me había parecido ver el tag del tío que falta evidentemente ha sido una ilusión vale y aquí está el de diamante que nos vamos a hacer un arco madre mía nivel 3 ay ay compañeros así me gusta que lo tengáis a nivel 3 entonces yo cojo vuestro diamante y ahora faltan los blue que son 4 aunque también vendría bien proteger un poquito nuestro huevo ya que lo que pase a ver no tengo oro no para unas flechas vale aquí hay proteger nuestro huevo porque ahora los azules dirán ah solo quedan los amarillos con el huevo vamos a ir a por ellos ya que son uno menos pero lo que no saben es que vamos super chetados vale mira mira aquí viene un amarillito vamos 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 ah si el amarillo es mío madre mía estoy muy leado eh con los equipos todos los equipos pensaba es que me pongo muy nervioso pensaba que era un azul pero no era un amarillo y ahora nos falta uno del cian que ha salido por patas y objetivo chicos nuevo ui que no puedo subir ahora objetivo los azules destruir el huevo silenciosamente lo más posible vale vamos por aquí tenemos una manzanita de oro que hay que aprovecharla pero muy bien saltamos bajamos bajamos vale y nos hacemos nos hacemos quien dice nos hacemos nos dice nos comemos vale vale oju oju que están aquí todos hola compañero flechaca en tu cara madre mía que pillada vale rompemos 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 esto no se acaba nunca ahora hola amigo mío hola adiós vale oju oju está aquí el equipo entero vamos a subir aquí así como que no pase la fiesta vamos 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 el huevo de los azules os digo yo que está destruido mira lo que riquito por favor hemos destruido tres cuatro huevos y matado dos equipos enteros y a este no sé si vamos a poder porque ya les he dado demasiado tiempo a equiparse así que vamos a ir uno a uno vamos 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 flechaca 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 vamos no puede ser flechaca ahí 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 pillando pillando vámonos pillando tú también vale vale pillando entonces que vamos a hacer será matar muy rápidamente a este tío para que no se equipe con nada y ahora matar a este sí 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 aunque también podríamos matar estos que vienen por aquí ¿sabes? ¿sabes? como mira 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 épico primero este que va más equipado vamos 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 uno menos ahora este vamos 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 Donnie vamos 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 ah vale mi compañero mi compañero vamos equipo azul ah falta uno falta uno que ha salido por patas nos pasa en todos los equipos vale creo que lo he visto por aquí sí 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 me ha parecido verlo por aquí y aquí he visto antes un cofre aquí está ay pero está vacío qué pena qué pena bueno qué se le va a hacer vamos al siguiente equipo que sería el verde porque tienen más vale un momento que aquí hay oro vale entonces madre mía partidaza aquí súper épica en el mapita de tip party entonces cogemos 15 euros y con estos 15 de euro me haré manzanas y flechas como hemos salido de esa que estábamos ahí acorralados por 3 full cuero creo 3 full cuero y alguno con con esto con lo que sería ir iron entonces aquí tenemos más para manzanitas y vale y vale ahora equipo verde nuevo objetivo nueva misión ¿por qué? porque son 4 aunque no tengan huevo y uno del cian y uno de los azules pues que no nos van a hacer nada pero nada de nada vale oju por aquí oju por aquí porque esto puede ser muy traidor entonces subimos madre mía el arco es la clave el arco es la clave y vale aquí está mi compañero madre mía partidaza vale vamos full iron y con espada de diamante lo más chetados posibles vale ojo con no caernos por aquí sería muy mío ahora con algún tipo de despiste pero bueno vale compañero compañero vale hay que ir a por los verdes y seguramente estén en su isla entonces ese diamante para mí este diamante también para mí vamos y este diamante también para mí porque si no se acumula y hay un límite que te hace que no puede producir más diamante para eso pues lo cojo yo entonces comemos que ya nos recuperamos y a ver equipo verde ojito que vamos subimos seguramente están en su isla y como nos han visto llegar pues seguramente estén campeando no lo sé si 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 mira 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 ojo 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 vamos tenemos que dar vamos esa iba muy bien esa iba muy bien vale vale uno menos aquí hay otro que voy a ir yo a por él sabes es decir que crees que te vas a encerrar ahí en el se coge obsidiana para encerrarse en el ay mi compañero ay 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 amigo mío ay amigo mío que vas a pillar ojo que también tiene arco se ha encerrado vale compañero amarillo vale perfecto pensaba que te habían matado que hace encerrándose aquí vas a pillar ojo que tiene uff tenía una noche en la mano amai tenía una noche en la mano vale vamos a romper este bloque ay no me ha dado que pena vale pues nos vamos a poner aquí que aquí si que lo podemos romper y de los verdes solo queda uno que es este tío madre mía yo y mi compañero como matamos a toda la peña se ha comido noche no lo se no lo se ha tirado la espada perfectísimo madre mía te ha pasado lo que me pasa a mi a veces que pulsas la q madre mía pillando pillando chaval que pulsas la q y tiras la espada sin querer vale objetivos cian azul bueno cian y blue que son los azules porque son los dos que se nos han escapado al final y somos yo y mi compañero los únicos que quedamos y tenemos el huevo activo madre mía el huevo activo te quedas loco eh si 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 a ver saltas ahora entonces tenemos que localizar a los azules al azul porque no es muy coherente decirlo en plural porque solo queda uno y a ver azul cian donde estas bueno creo que vamos a hacer un corte porque esto se va a hacer larguísimo así que hacemos un cortecito mientras los buscamos y hasta ahora bueno ya estamos aquí madre mía vale está aquí el azul bueno el cian vamos 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 lo matamos ahí en un pvp torrico madre mía el blue se había caído creo creo que se había caído el blue eh de verdad pero bueno el caso es que hemos ganado espero que les haya gustado el vídeo madre mía mapita de tip party incredible this is incredible anepic partida vale mapita de party aquí está mira aquí mira casi siempre no se porque pero aquí en los lobbies cuando vas a elegir mapa casi siempre está tip party tip party tip party por todos los sitios pero bueno el caso es que creo que no habíamos traído ningún vídeo de estos bueno de estos de este mapa aquí al canal así que aquí lo tenemos espero que os haya gustado pueden dejar su like y compartir el vídeo en sus redes sociales porque eso ayuda mucho suscríbanse al canal si no lo están ya y nos vemos en el próximo vídeo un abrazote un saludo y hasta la próxima adiós